Yo le pregunté a Héctor de qué se trataba este panel, qué quería que yo, qué tema quería que yo tocara. Y él me dice, bueno, es algo informal, más o menos, y cuéntanos de tus impresiones de tu mamá, de las vivencias que tuviste, de los viajes que tomaron juntos, juntas. Y entonces me puse a pensar, porque en realidad yo fui demasiado joven, demasiado chica para viajar con mi mamá en los años 50. En los años 60 no estaba en este país. Y entonces dije, ah, caray, pues ¿cuándo viajamos juntas? Porque mi mamá era una viajadora épica. Y en realidad nosotros no compartimos ese aspecto de su vida. Aparte, yo soy geógrafa y mis conocimientos sobre los textiles son muy limitados. Entonces no puedo hablar sobre eso tampoco. Entonces estuve en un pequeño dilema. Entonces me puse a pensar, ah, ¿cuándo viajamos juntas? Y fue cuando ella tuvo 87 años, siempre había dicho que quería ir a Turquía. Entonces nos fuimos a Turquía en 2001, en primavera. Estuvimos ahí casi un mes. Ella encantadísima. Fuimos de cabo a rabo a ese país, menos en la parte oriental. Y ella lo disfrutó tremendamente. Y ella, yo pienso que lo vivió y lo viajó mucho más que yo. comenzando en un lugar que siempre había querido ir, que es Capadocia. Se dice eso en español, Capadocia. Que es, aparte de sus formaciones geomorfológicas, es una ciudad, un sitio antiquísimo, en donde las personas han creado sus habitaciones han creado sus habitaciones, sus iglesias, capillas, dentro de cuevas y de las formaciones mismas. Pues yo tengo claustrofobia. Entonces yo, yo ahí no me meto. Mi mamá dice, yo sí voy, yo sí voy. Entonces yo tengo, busqué, busqué y encontré una foto que quisiera compartir con ustedes. Esa es mi mamá saliendo de un túnel, ¿verdad? Pero encantada, encantada de estar ahí y muy interesada en la cultura de esa época cuando se iniciaron estos asentamientos, sí, algunos de ellos subterráneos. Y yo no, yo sí me metí a veces, pero nunca me metí a una cueva que no yo podía ver la luz del sol. Pero ella sí andaba por todo lado. Y pensando en esta foto y nuestra experiencia esas semanas, me di cuenta que mi mamá hasta lo último nunca perdió su gusto por la vida y su sentido de la aventura. Y creo que eso es una lección que siempre he querido aprender, pero no lo he podido compartir plenamente como ella lo hizo. Luego dije, bueno, eso no es suficiente para compartir con ustedes, habrá otra cosa, habrá otra cosa. Y luego pensé, hubo unos años, yo viví en un lugar de esta república que se llama el Valle del Mezquital, al norte de la Ciudad de México, haciendo estudios para mi tesis. Soy geógrafo y estoy interesada en los conocimientos y las prácticas de uso de recursos naturales en ambientes áridos y semiáridos. Entonces, durante esos años, ella sí me visitó. Y hubo una semana, unos diez días, en que se conjugaron nuestros intereses. Mi interés por el maguey, los magueyes y su uso agrícola, especialmente en la captación de aguas corredizas agrícolas. Y ella, en uno de los frutos del maguey, que es el isle. Entonces, pasamos un tiempo muy bueno allá y con una señora que se llama la señora Otilia, que nos enseñó bastante a mí sobre el maguey y a ella sobre el isle. Ahora bien, el isle es de uso, es una planta milenaria que se ha, en la cual se ha extraído del maguey y se ha tejido por cientos miles de años en este país. Pero su uso contemporáneo es muy restringido en las sociedades campesinas. Pero anteriormente se hacían vestidos y prendas muy finas y yo diría elegantes del isle, de la fibra del isle, quisiera enseñarles algunos aquí. Esta es una foto tomada de una mujer, estaba algo cortado, pero está ella hilando isle y está usando prendas de isle, un enredo, una falda enredo, y lo que podría ser un chal o quizá un keshkemik, no sé. Fue tomado en los años 20. Aquí hay otra foto tomada a mediados de los años 20 o principios de los 30, por un inglés me parece que se llama Rodney Gallup, de una señora tejiendo isle y utilizando una prenda de isle. Aquí hay, y esto es bien interesante, una señora, no creo que sea del Valle del Mezquital, me parece que es del Estado de México, tejiendo isle brocado con, probablemente con estambre de lana. Y atrás se ve un chico usando una tilma de isle brocado. Aquí en las afueras, en el Estado de México, creo que es Whiskey Lucan, que ahora es parte de la Ciudad de México, pero antes era un centro indígena, pueden ver a una señora vestida de isle, tanto en la falda de enredo, y lo que me parecería que es o un chal o un keshkemen. Es Villa del Carbón. Es Villa del Carbón. No es Whiskey Lucan. Y es Villa del Carbón, me ha corregido Alejandro, y eso está bien. Y aquí hay un chico, una foto tomada por Bodil Christensen en los años 30, de un joven vestido con una tilma de isle, brocado o bordado, no sé yo distinguir. Eso es en los años 30, pero ya cuando yo llegué a la región del Valle del Mezquital, ya no se usaba las faldas y los keshkemen de isle fino. Más bien, solamente se utilizaban los hayates, hechos de una forma mucho más rústica y fuerte, y se utilizaban para cargar cosas agrícolas y demás en los mercados. Entonces, eso ya se había, el tejido del isle fino ya se había perdido en el transcurso de 30, 35 años. Es una lección, yo creo, ¿verdad? Pero mi mamá empeñada en buscar a personas que todavía sabían cómo extraer este isle fino, nos dedicamos a encontrarla y encontramos a una señora que se llamaba la señora Otilia, que nos dio instrucciones en cómo extraer esta fibra, que es muy distinto de cómo se extrae la fibra del isle para los productos como los hayates más rústicos y más burdos. En primer lugar, ella escoge las pencas de maguey más tiernas, el corazón del maguey. Tiene una piedra y pega y machaca la penca con una, con una, como un pedazo fuerte de madera, de tronco de, yo creo, probablemente de huisache. Luego, toma un palo al cual está adherido una navaja, un machete, y saca la pulpa con mucho cuidado de esta hoja tierna, saca la pulpa y lo que queda es la fibra del isle. Se puede ver aquí una madeja de ella. Y luego como que lo enreda bien para que no se tuerza porque es muy fina. Y luego lo lava, no tengo una foto de esa necesariamente, y lo seca al sol. Y queda, ustedes quizá que todavía estén interesados en esta arte del tejido del isle fino, queda una fibra sedosa, blanquísima, linda. Ahí terminó nuestra lección de la extracción de la fibra fina, porque el negocio, el trabajo de la señora Otilia no era esa. Esta fibra se la llevó mi mamá, yo creo, porque a ella no le servía, porque ella lo que hacía era tejer la otra fibra para hacer ayates que vendía en el mercado de Izmiquilpan por cinco pesos cada uno. Entonces, cuando llegamos el día siguiente, ella nos enseñó ya cómo ella hilaba la fibra ya más gruesa y más tosca. Esa es la que le servía todavía a ella. Y luego montó un telar, es un tejido sencillo, no tiene ninguna complicación. Sus implementos son muy rústicos y en realidad bastante viejos, pero esos le servían. Entonces, ella montó el telar y mi mamá, que nunca hacía eso en realidad, ella no sabía tejer más que ejemplares pequeños, se entusiasmó tanto con la señora Otilia que se puso a tejer este lienzo de ayate para ella. Pero no lo terminó ella, dejó que la señora Otilia tomara los últimos pasos y esta es mi última foto. Y ustedes pueden ver aquí el tejido muy abierto, sencillísimo, las manos tan trabajadas de la señora Otilia, terminando el orillo final de este lienzo de ayate. Yo creo que la lección que yo aprendí de esta estadía de mi mamá en el Valle del Mezquital esos días, era su profundo respeto y amor por las tejedoras mismas, su entusiasmo por el arte, aún cuando este arte es, digamos, en este caso, sencillísimo, ¿verdad? Porque ella también se aficionaba muchísimo por las, y sabía mucho de las técnicas de tejido muchísimo más complicadas y complejas que existían en este país en ese entonces. Y yo, en verdad, no sé si todavía los ayates de este tamaño se hacen hoy, si también ya es un arte perdido. Pero mientras haya personas conocedoras, personas entusiastas que pueden expresar sus conocimientos y sus habilidades en los tejidos mesoamericanos, yo pienso que esta arte va a vivir. Y es un arte que tiene raíces históricas que nos remontan hacia el neolítico, ojalá nos sirvan para nuestro camino humanístico y también económico, ¿por qué no decirlo? Y social, cultural, para este nuevo siglo. Yo sé que mi mamá, ella murió hace, en el 87, no, 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 disculpa, tenía 87 años, pero murió en 2011. Pero si hubiera sabido, sí, 2011, pero si ella hubiese sabido que estaba aquí este conjunto de conocimientos y entusiasmo y sabiduría, creo que hubiera querido vivir tres años más para participar con nosotros. ¡Gracias! 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 Disculpe me, when I learned Spanish, they taught you to read and write, but not to speak well or listen. So, I am relying on a very reliable translator to put my thoughts in front of you. First of all, I am very honored to be here. Irmgard played a very crucial role, which you will hear later when I speak about it. But I have been interested in Mexico since I was a graduate student in anthropology and came here with the anthropologist Oscar Lewis. And this, oh, it's a good song. ¿Quieres que hacemos simultáneo? Sí. Nos dice Virginia que la disculpemos, pero cuando ella inició su carrera no enseñaban bien a hablar y a escribir una lengua extranjera. Y que se va a dirigir a nosotros en inglés. Ella llegó a México para colaborar con un antropólogo que hizo investigación en los años cincuentas, Oscar Lewis, que creo que varios de nosotros hemos leído. Gracias. Una siña por traslado. Hace una siña para mí. Por translate. Oh, you make a sign when I will stop so that you can translate. In any case, I believe that I have tried very much to think when I first had contact with Yrmgard because my orientation in much, much later, I should say, skip ahead 20 years, and I had learned from Japanese teachers the process of IKAT, which is kasuri in Japanese and jaspe in Spanish. But I was totally absorbed in this and I recall that because of this, I was researching the jaspe reboso. Aunque ella llegó desde los años cincuentas a México, fue hasta dos décadas después que ella buscó a Yrmgard. En el intervalo, ella se había interesado por la técnica de reserva que conocemos como IKAT, de su término malayo, jaspe, se conoce no tanto en México como en Guatemala, y ella lo había estado trabajando en Japón con los maestros de lo que en japonés se conoce como el shibori, que es la misma técnica. Y así es como ella buscó a Yrmgard. Ah, sí. And for this reason, I was in the collections, the bodega, at the Anthropology Museum at the University of California in Berkeley. And I do believe that we met in that bodega. And I was researching a particular reboso from Tenancingo, and I do believe that Alejandro, my dear friend, for whom nothing is secret, said, write Yrmgard. Y fue a dar a la bodega del Museo de Antropología en la Universidad de California, que es donde nos conocimos, de hecho. Sí, sí. Y ella estaba buscando un reboso en particular en esta técnica de reserva, y es un reboso fino de Tenancingo que ella estaba buscando. Yrmgard. So for this, and so I learned far more than, learned far much, went beyond the Haspe reboso, although I still consider myself quite ignorant in the broad picture of Mexican textiles, but tell me more. Y con motivo de esta búsqueda del reboso de Tenancingo, fue que ella comenzó a escribirle a Yrmgard e iniciaron así una correspondencia muy fructífera y eventualmente se conocieron. Y nos comenta Virginia que Yrmgard siempre fue extremadamente generosa con la información, respondía a todas sus preguntas, y esta amistad que se inició de manera epistolar con cartas fue mucho más allá de los teñidos de reserva. Sí, and I would visit in Coyacán when I was here for, because of a funka, a beca from funka, I would go every week with her to the conservation center in Chiribusco, alas, not the modern one, but we would look at, I became very interested in some of the straw constructions and I would be taught things by participating or being a go for when she was looking at various textiles there. and then visiting at home and her home in Coyacán she would show me books, papers, things that she had written about her other research. so and visitándola en su casa en Coyacán empecé a acompañarla e íbamos a la Escuela Nacional de Conservación en Chiribusco donde de hecho estudió Héctor y muchos de ustedes y fue allí en la Escuela de Conservación que Virginia conoció varias piezas que eran del interés de Imgard y de regreso en casa de Imgard en Coyacán le mostraba textiles pero también le mostraba lo que Imgard había escrito acerca de diferentes técnicas y diferentes tradiciones textiles de México. Well, I'm sorry I don't have more pictures I will describe more things in relation to Imgard's research but I do recall a very wonderful occasion when Ted Leonar came remember and there was a large party and Imgard would tell me that she and Bodil said Teodoro and in any case it was a person whose life contributed much to very generously to her family her friends read the research study of Mexican textiles wouldn't be at the level that it is now if it were not for Imgard time in particular a celebration with Ted Leyenar and were in a time of a joy to and considera Virginia que esto es un ejemplo de la convivialidad de Imgart y que realmente fue Imgart quien hizo el trabajo más extraordinario para investigar las tradiciones textiles de México y lamenta no tener más fotos para ilustrarlo. So Alejandro, ¿should we converse about back and forth about what we thought? Alejandro, when did you first meet Imgart? I have a presentation. Oh, okay. Well, later on when I speak, I will talk more about research that Imgart shared with me that bears on work that I did here in Mexico. So thank you again. Virginia nos va a hablar en detalle en la siguiente sesión que está dedicada a un grupo específico de textiles que es de la especialidad de la pericia de Virginia y nos va a hablar de cómo Imgart le compartió la información fundamental porque Virginia no hizo el trabajo de campo de estas piezas, fue Imgart la que hizo el trabajo de campo, se lo compartió y Virginia ha trabajado con estas piezas y nos va a hablar más en detalle en esta conferencia. Entonces, por su parte, lo deja aquí. Gracias, Virginia. Me preguntaba Virginia cuándo conocí yo a Imgart. Yo conocí a Imgart cuando yo era un adolescente torpe con una cara llena de acné. Me sentía yo fuera del lugar en el colegio alemán donde yo estudiaba, yo aborrecía ese espacio porque me parecía un espacio muy clasista y me atrevo a decir muy racista. Mis simpatías estaban con las comunidades indígenas, yo hacía trabajo de campo ya desde esa edad. Este gabán que traigo es de esa época, es de Guayapan, Morelos, donde yo hice mis pininos. Y a la idea de 17 años, una amiga del colegio alemán me invitó a la excursión del Congreso de Americanistas en Teotenango, Estado de México. Imgart era miembro del Congreso de Americanistas, era entusiasta, parte, siempre era el alma, por lo que yo vi, ella era el alma de estas reuniones que se realizaban bien anualmente. Y yo vi el gafete que ella tenía pueste, así como el que traemos para este congreso. Yo a ella no la conocía, pero vi Imgart Johnson y yo ya había leído trabajos de ella. Y yo con mi timidez y con el temor que tenía yo realmente, porque yo era una persona muy aislada, muy tímida, me le acerqué a ella y temiendo un poco de rechazo de que ella me dijera pues usted quién es y pues no me interrumpa, me le acerqué y ella me sonrió. Esa sonrisa se me ha quedado grabada a mí toda mi vida. Para mí Imgart fue no solamente una maestra, para mí Imgart fue un modelo de vida. Imgart me dijo, porque siempre me habló de usted, venga a ver a mi casa en Coyoacán. Me dio su número de teléfono y su dirección y yo le hablé una semana después y ella me abrió las puertas de su casa y me abrió las puertas de su corazón. Eso fue en 1974. Yo fui a visitarla a Coyoacán con toda la frecuencia que yo pude, porque yo aprendí del textil con ella, pero sobre todo aprendí a respetar a la gente que teje, a entenderla en sus propios términos, a valorar su habilidad y hacer el trabajo que merece este conocimiento y no solamente verlo como conocimiento, verlo como lo que es, es comprometerse con los hilos como un camino a la tranquilidad interior y a la espiritualidad. Así lo quisiera yo ver, eso yo percibí de Imgart, aunque no hablábamos en esos términos. Siempre teníamos conversaciones muy movidas, siempre nos habíamos acumulado el uno y el otro, ejemplos, textos que habíamos leído, noticias y eran conversaciones que volaban, se nos iban las horas y de repente eran las 11 de la noche y yo le decía a Imgart, me da pena y me decía, no Alejandro, qué bueno que vino usted, qué divertido nos la hemos pasado. Quisiera compartir con ustedes brevemente algunas de las enseñanzas que ella me dio en vida con algunos ejemplos que están en esta exposición, que es la contraparte de este encuentro. Comenzamos primero con una imagen que para mí es muy elocuente, porque es Imgart, en una comunidad cercana a Huatla de Jiménez, en la Sierra Mazateca, en los años 1900, principios de los años 1940, fue un viaje que ella hizo con el padre de Kirsten, con Jan Bassett Johnson y Imgart está vestida con un huipil y con un enredo mazateco, cuando ninguna investigadora, mucho menos una mujer de clase media o alta, en este país se vestía de mujer indígena y ella está acompañada y vistiendo dignamente, se les ve a las dos serenas, no están posando rígidamente, están con la presencia y con la dignidad que amerita el textil indígena. Ella hizo mucho trabajo de campo en Oaxaca, viajó por todo México, conoció prácticamente todo el país, pero su corazón estaba en Oaxaca, ella sí me lo dijo, lo que le parecía más interesante, lo que más le gustaba, la tierra que más quería era Oaxaca. Y en Oaxaca, ella hizo la mejor colección de textiles oaxaqueños, ningún otro acervo, tiene lo que tiene el acervo de Imgart, que ahora está en Leiden. Y les doy algunos ejemplos, he enfatizado porque hicimos la selección para esta exposición desde acá, hicimos una selección que reflejara su interés amplio en México, en la primera parte de la exposición y darle el mayor detalle, la mayor importancia a la última sala, porque esa era la mayor pasión de Imgart, Oaxaca. Y les comparto algunos ejemplos de Oaxaca. Estos los he escogido porque para mí fue una revelación ver las piezas de San Bartolo y Autepec en los baúles de Imgart, en esa casa de Coyoacán que nos acaba de comentar Virginia. Esa casa era un museo, pero no nada más era un museo, era un lugar con corazón, era una casa con alma. Y cuando Imgart abría un baúl, porque tenía varios y los tenía clasificados, era muy cuidadosa, muy meticulosa, tanto con el cuidado de los textiles, Héctor habría estado contentísimo porque era extremadamente rigurosa, los lavaba con todo cuidado, los mantenía limpios y estaba constantemente pendiente que no fuera a entrar polo, que no fuera a entrar polilla. Héctor como conservador de textiles. Ella, sin haber estudiado conservación, era una persona extremadamente responsable, consciente de la importancia de su acervo y bien lo ameritaba, porque esta colección, cuando yo empecé a ver lo que tenía, me quedé con la boca abierta, porque vi textiles de esta calidad. Este ejemplo lo muestro, porque estos son los huipiles con la cuenta más alta de hilos en toda Mesoamérica, comparables únicamente a los textiles peruanos precolombinos, que son la maravilla y el ejemplo que siempre se nos pone delante cuando estudiamos historia del arte textil. Los Andes, la traición que se ha conservado gracias a la resequedad del desierto peruano, pues es siempre lo que motiva a los investigadores, son el parangón a nivel internacional. Esto no demerita. Y fue en Casa de Ingard, donde yo vi por primera vez y entendí la importancia de la tradición mesoamericana. La tradición mesoamericana tiene ejemplos tan estelares, aunque no se les reconozca todavía, como lo precolombino del Perú o como cualquier otra región del mundo. Y lo más meritorio en términos técnicos, en términos de la finura del hilado y la calidad del tejido, son estas piezas de Yautepec de la colección de Ingard. No quiere decir que Ingard haya tenido todos los huipiles de Yautepec, pero las piezas estelares son de Ingard. ¿Y por qué las piezas estelares terminaron la colección de Ingard? Porque Ingard, como expresé en un principio, tenía la empatía, tenía la sensibilidad, pero sobre todo tenía la humildad. La gente se daba cuenta en las comunidades que ella visitaba, no solamente de la pasión que ella tenía por el textil, sino por el respeto. Y ella recibió la confianza de tejedoras, de tejedores, también de los comerciantes que viajaban a las comunidades más remotas, y fue así como ella hizo este acervo extraordinario, con piezas tan sobresalientes como esta, donde los diseños son de seda, de seda hilada a mano y es seda criada en Oaxaca, es la seda criolla oaxaqueña. Y además de dejarnos el legado de estas piezas extraordinarias, ella tomó fotografías bellísimas, donde la gente que ya no usaba estas prendas, accedió a vestirlas y a mostrarles cómo habían portado estos huipiles extraordinarios 30, 40 años atrás. Y gracias al trabajo de Inver, sabemos por ejemplo que había dos tipos de huipiles en Yautepec, uno de vestir y otro que se llamaba paño, en español coloquial, que era el huipil de tapar que vemos en esta foto maravillosa. El huipil de tapar era la pieza de hecho más fina, era donde el hilado se esmeraba más y donde realmente se lucía la extraordinaria, la habilidad de la tejedora. Lo muestra en particular el detalle, el hilo blanco que aparece tanto en urdimbre como trama, es prácticamente del calibre de un cabello. Vean la pieza en el museo, si no han visto esta exposición, por favor dense tiempo en alguno de los recesos, porque es una oportunidad única. Estamos muy contentos que nos acompañe Laura Van Brekhoven, a quien le agradecemos, porque fue ella la que hizo posible que estas piezas vinieran de Leiden y estamos orgullosos porque es la primera vez que se exhiben en un espacio público. Estuvieron en casa de Imgar y después se fueron a Leiden, en Leiden nunca se han exhibido, Oaxaca tiene la primicia y creo que bien lo amerita que se haga en conjunto con este encuentro. Entonces, con Imgar aprendí en vida una extraordinaria cantidad de información, aprendí detalles que se me han quedado grabados desde entonces y que reflejan, como digo, esa intensidad del trabajo de campo que ella hizo y esa sensibilidad para darle el papel a la gente como los protagonistas de esta tradición. y tener la humildad para hablar con ellos con respeto, que por lo que yo veo, nadie de su generación compartió. Quisiera también compartirles algo de lo que yo le enseñé a Imgar, porque era un dime y direte, dime y direte, no en el sentido de polémica, sino que siempre estábamos en discusión y trayendo cosas nuevas y ella me enseñó esta pieza y yo le dije, Imgar, esa cédula que usted tiene está mal, no es un morral, no es un tejido otomí, esto es un costal, porque así lo llamaban, del noreste de México. Y le mostré que los rasgos técnicos del tejido, pero también de la ornamentación, como estas borlas de hilaza que tiene, correspondían a una tradición de tejido que yo tuve la fortuna de documentar en una zona muy extensa del noreste de México y le traje piezas y vio ella, las examinó y dijo, sí Alejandro, efectivamente, tiene usted razón, esto no puede ser otomí, como dice la cédula, y yo la cédula me basé en la información que hay en el Museo Nacional de Antropología, pero ahora entiendo que el Museo Nacional de Antropología tiene información equivocada. Esto muestra algo que a mí también siempre me hizo admirar a Imgar. Imgar no era una persona aferrada a nada, era una persona abierta, era una persona que con la misma generosidad que daba, con esa misma generosidad recibía. Y para mí este es un ejemplo de ello, porque yo, como les digo, un chavo que no llegaba a los 20 años, estaba en esta conversación y ella me respetaba y siempre, como digo, me habló de usted con ese respeto y con ese respeto con el que me hablaba, con ese respeto recibía la información que yo le daba. Y para mí eso fue muy importante, porque me dio seguridad y me dio el estímulo para seguir en esta línea. Doy un par de ejemplos más, nada más de las piezas que yo les mostré y quisiera, estas borlas en particular que vemos, eran de un grupo de piezas que yo había heredado de un tío oaxaqueño que había sido galerista, pero no sabíamos de dónde eran, él tampoco sabía, pero yo haciendo el trabajo de campo con el estímulo de Imgar, esta pieza ya la adquirí yo y yo les puedo decir exactamente de qué comunidad era y entonces ella dijo, pues sí Alejandro, si usted fue allí y encontró que ese estilo con esas borlas es de allí, eso yo lo creo. Y entonces tenemos ahora una nueva visión que es entender que estas tradiciones no eran nada más indígenas, porque en el noreste de México no hay comunidades indígenas, eran comunidades mestizas, que conservaron todavía hasta principios del siglo XX una tradición de tejido mesoamericano en telar de cintura con ligamentos que tienen antecedentes arqueológicos y que Imgar nunca visitó, si ella hubiera sabido décadas atrás, seguramente ella hubiera hecho trabajo de campo en esa zona. Quiero también mostrar este detalle del cordón porque es una técnica que ella me hizo ver, yo cuando le llevé la pieza pensé que había sido trenzada, pero ella la vio y me dijo, no Alejandro, eso también se hizo con telar y me abrió los ojos y entendí que efectivamente esta es una forma muy contraintuitiva de tejer porque no es tejer en plano como estamos acostumbrados, sino el telar también puede tejer en tres dimensiones y esto está hecho así y en este museo lo hemos recreado. Ayer tuvimos un taller donde recreamos esta técnica en tercera dimensión y además con una manipulación de los hilos muy interesante. Esta es otra pieza de esa zona del noreste. Imgar no solamente nos dejó enseñanzas y nos dejó conocimiento en esta interacción que tuvimos Virginia y yo con ella, sino que al preparar esta exposición y al prepararnos para este encuentro, al revisar su colección y al revisar sus notas, seguimos aprendiendo de ella. Y les quiero dar un ejemplo, regresando otra vez a San Bartolo y a Utepec, esta comunidad donde se tejían los huipieles más finos de México y de Guatemala, me atrevo a decir, no conozco nada guatemalteco tan fino, sino que en sus notas encontré algo que me dejó con la boca abierta, porque tenemos el jardín etnobotánico, que tengo el honor de ser el fundador y ella en sus notas dejó registrado que el guayacán, un arbolito que tenemos cultivado en el jardín, era usado como colorante. Si no hubiera sido por ese detallito que ella notó, no sabríamos. Estamos haciendo una recopilación de las materias primas del textil, de fibras y de colorantes para mostrar, bueno, no ese es el fin, pero estamos verificando que Oaxaca es el área de mayor diversidad de fibras y colorantes. Y esta investigación de Ingard, ese trabajo de campo, ha sido fundamental para ampliar esa lista de fibras y de colorantes textiles, gracias a Ingard ahora, esto es algo que no nos había comentado, yo no había revisado esas notas, hasta ahora que preparan la exposición y me dio un gran gusto, porque ese arbolito lo tenemos cultivado en Santo Domingo, aquí a cinco cuadras. Otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes es de estas fajas de San Juan Istenco, en el estado de Tlaxcala, que creo que son las más tempranas en cualquier acervo, de hecho estas no las adquirió Ingard, sino que fueron de su padre, del antropólogo pionero Roberto Baitlaner, el abuelo de Kirsten, quien hizo trabajo de campo en San Juan Istenco, documentó la lengua automíquica, se habla allí y adquirió estas piezas para regalarle a su hija, porque le tenía un enorme cariño a Ingard, como su hija que se había interesado en investigación y en trabajo de campo en las comunidades indígenas. Y esta técnica yo no la había visto de cerca hasta que preparamos esta exposición y vemos que es una flotación de urdimbre, es lo que llamamos un labrado de urdimbre, pero que es reversible, el diseño se hace con flotación de hilos de color por el anverso del tejido y por el reverso flota el hilo blanco. Esto se dice fácil, pero hacerlo hay que pepenar para arriba y hay que pepenar para abajo, lo hicimos en el taller antier y es bastante latocito, pero es gracias al trabajo de Ingard, gracias al esfuerzo de adquirir esta colección, de conservarla, de estudiarla, porque en sus notas vimos que efectivamente esta es la técnica, que tenemos ahora este testimonio que nos permite mostrar que hay una extraordinaria diversidad de técnicas en México, que México y Guatemala son un centro tan digno de la diversidad del textil y de importancia del legado cultural que representa el textil como cualquier otra zona del mundo. Ingmar nos ha dejado entonces un legado que me hace pensar que lo que hacemos en vida trasciende y que cuando hacemos el trabajo con pasión, con dedicación y con respeto, nosotros seguimos comunicando información cuando ya no estamos presentes y seguimos comunicando emoción. Muchas gracias. Aplausos